Si te doy por perdido y vuelve a vencer me lo olvido Te buscaré hasta que cieguen mis ojos y te encontraré para darte un sonrojo Y Andalucía, y en el Reino Unido el titular de defensa ha dicho que el ejército ya no puede más Pues hablando de recortes, el ministro de defensa británico pide hoy en una entrevista Que no se recorte más de su nombre español Que no han cumplido con el... Último recorteno Te buscaré hasta que cieguen mis ojos y te encontraré para darte un sonrojo Es una pena sufrir la condena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!